Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te va a parar en enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la bilirrubina Y no nos quita la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina 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 Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina No, me sube la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina No, me sube la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chica, chica Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No suelo con fe, es un amor que contamina Ay, me sube la bebé conmigo